Hola chicas, hoy voy a terminar este tenerito porque la verdad es que lo había dejado aquí un poco abandonado me rayé un poquito con él, no sabía muy bien cómo seguir y lo dejé ahí en barbecho para ver cómo respiraba y mientras fui haciendo pues el resto de retratos y también es verdad que siempre cuando te pones a pintar algo cada vez que pintas vas aprendiendo, entonces cuantos más terneros he pintado creo que he ido mejorando un poquillo mi técnica y que he ido aprendiendo por lo tanto pues ahora me va a quedar seguramente mejor, espero y los últimos me gustan más que los primeros como es lógico, entonces vamos a darle a este que creo que lo vamos a recuperar muy bien porque total está muy bien planteado, lo que sería es mejorar esa pincelada, darle más cuerpo, más textura porque como se ve está sin terminar, muy transparente perdón que me está sonando el teléfono, mira que es raro de mí, porque siempre tengo un modo de no molestar vale, entonces voy con él, vale y bueno, mientras pinto hoy en este Pinta Conmigo que sabéis que me gusta que compartamos estos momentos a lo mejor pues la idea no, es que tú también estés en tu estudio o haciendo tus labores creativas y voy a plantearlo aquí bien, voy a ir dándole bien de pintura porque me interesa que tenga mucho cuerpo también a lo mejor le corrijo un poquito la forma vale, porque me he dado cuenta de que aquí en el hociquito no le estaba yo haciendo la forma que debería y voy a ir trabajando un poco todo eso voy a ir poniendo más pintura y voy a ir trabajando mucho más grueso y me estoy acostumbrando también para no irme al detalle muy que no quede muy resolvado que no me quede muy muy ñoño y que realmente captar las luces, las sombras, los volúmenes pues estoy forzándome a utilizar pinceles no demasiado pequeños, vale estoy pintando con este normalmente incluso con otro más grande así plano que este es de acuarela pero es que me gusta un montón lo estoy cogiendo un poquito alejado que también es otra cosa que estoy intentando mejorar que mira que desde la universidad siempre te lo dicen que no los cojas muy de cerca entonces bueno al final son herramientas pero bueno prefiero hacerlo medianamente bien porque si es cierto que si lo coges un poquito más separado tienes más juego a la hora de pintar con soltura entonces si me gusta respetar un poquillo eso vale y voy a poner bastante bastante pintura porque la idea es esa la idea es con esto lo que tengo ahora aquí bastante planteado pues ya dejarlo definitivamente hecho con unas pinceladas más marcadas sin tanto sin tanta rayita tan finita que estaba poniendo ahí me estaba liando por eso por eso decidí aparcarlo porque la verdad es que me estaba liando un poco me estaba yo ahí haciendo lo que se llama un gazpacho interesante entonces voy a ir cogiendo tonos voy a ir unificando un poco tapando un poco esos detalles tan tontos esto ahora va a oscurecer entonces tengo que aclarar un pelín porque y pintando mucho con el con el con el retardador este el retardante que me encanta para para trabajar desde que desde que lo uso es que me gusta muchísimo más pintar con el acrílico ya pintar con el acrílico es muy muy parecido a pintar con el león de verdad os lo digo si al final cambia un poco el brillo pero bueno con un buen barniz de hecho no sé si también si hay mediums para que brille pero vamos que con un buen barniz te puede quedar fenómeno y y de verdad que ya no ya no hay tanta diferencia antes si había más diferencias se notaba mucho eso en el brillo en el brillo se notaba mogollón pero ahora la verdad es que yo creo que está súper súper bien y con y con esto con el retardador este el retardante de secado el retardador del secado o como se llame es que en inglés pone retarder vale pues me parece que da un resultado súper súper bueno y con eso no necesitas tampoco pintar con óleo pues pintar con acrílico dentro de casa yo lo estoy lo tengo aquí pero en mi casa y no pasa nada porque total es que ni huele ni nada y el líquido ese tampoco tiene un ligerísimo olor pero solo si lo hueles muy de cerca pero que tampoco está muy muy bien muy muy bien yo lo veo muy práctico voy a tapar cosas que no que no interesen ya muchas veces mezclo aquí a lo loco en el en el propio cuadro y luego bueno algo que siempre digo y a veces no hago es no mirar tanto a la foto y mirar más al cuadro porque realmente lo que va a ver el espectador cuando tú termines es esto entonces me lo tengo que aplicar y mirar más tengo que mirar que es a lo que estoy pintando a los efectos que estoy haciendo a los resultados que estoy obteniendo y tengo aquí mi paleta improvisada que siempre digo que me voy a comprar una y no me la he comprado así que muy mal pero pero bueno en cuanto la compré os enseño a ver que me he comprado ¿vale? tengo un poco de duda de cual comprar quiero una de de cerámica me parece muy muy guay a ver que tal me va porque luego a lo mejor luego a lo mejor se me hace difícil de limpiar o no me gusta pero no creo porque el bote de vidrio lo limpio fenómeno de restos de acrílico y me va muy bien y digo joder pues seguro que que una paleta de cerámica la limpio súper bien estoy intentando aprovechar la violeta que tengo por ahí para hacer estos tonos más oscuros ahí y ahora ya con el este es mi trapito tengo aquí un montón de trapitos que esas otras los trapitos con el acrílico pues no sufren tanto se sepan enseguida y enseguida puedes volver a con el acrílico el trapito enseguida lo puedes volver a utilizar que no se te quede ahí todo pegajoso durante ni se sabe cosa que con el óleo pues no pero a ver que yo no es que quiera vender acrílico ni nada solo que me parece que hoy en día está súper súper bien si el acrílico es plástico pero bueno es que la idea tampoco es tirar esto estos son piezas que se supone que se va a quedar aquí y es al agua no lo contamina de hecho yo suelo limpiarlo todo en un vasito con agua lo limpio muy bien en el trapo intento no tirar por el fregadero restos siempre al final un lavado pues oye pero intento ser lo más eco posible limpiarlo lo mejor que puedo y los pegotones pues yo la verdad que lo suelo tirar con los envases que tiro y no sé muy bien qué pasa con ellos ya eso ahí no sé también mientras que tenemos este retard así que bueno espero que se vea bien porque me he dado cuenta de que brilla mucho pero bueno es muy complicado hacer un que mientras que está esto húmedo no brille que también es un poco la clave ¿no? de del retardante este que esté brillando porque está húmedo en el acrílico a ver me voy a sumar vale pues lo que decía que mientras he estado aquí dándole un poco a esto y que y que casi no tengo un color que me encanta que es el tierra son correctos tarda y yo uso de la marca amsterdam que me encanta que a lo mejor alguna me veis y decís porque dices si ese color si esa marca es muy mala o lo que sea pues no sé a ver muy mala muy mala muy mala a mí es que me gustan los colores de esta marca he probado otros y no me va igual es porque ya me he acostumbrado a este a esta marca y ya estoy con ella y no y no me apaño con otras mezclas que puede ser pero bueno yo con esta marca voy feliz entonces pues nada voy a ir marcando así el pelaje de una manera mucho más espontánea sin sin marcar tanto la pincelada y cuando vaya necesitando algún detalle pues ya lo iré metiendo en los ojos eeeh le voy a poner más pintura evidentemente también va a ser de otra forma vale no como estaba ahora voy a ir marcando los volúmenes súper importante eso sí eso sí que no se puede perder claro los volúmenes por mucho que al revés cuanto menos detalles más fácil es marcar los volúmenes por lo menos yo lo considero así no sé vosotras primero planos y después ya detalle donde se vaya necesitando y ahí vamos he estado revisando todos los cuadros he dicho vamos a sacar todos y vamos a mirar a ver que necesita cada uno voy a intentar que se vea lo mejor posible lo que estoy pintando vale bien también me estoy dando cuenta de algo que considero interesante que es que este fondo pues no resalta nada este ternero no resalta nada en este fondo por lo tanto me parece que el fondo lo voy a cambiar a un tono más verdoso vale porque si lo pongo demasiado azul quizá no sé se coma mucho creo que le voy a dar un tono verdoso y además aquí lo tengo que arreglar un poco porque me quedó un poco raro así que ahora en breves le voy a dar unos toques de unos toques verdes por aquí primero le doy esa base bien ahora cojo un tono así que me dé bien de sombra y ahora pues voy trabajando hago como un difuminado pero claro voy a hacer el difuminado plan lavadito ahí como diríamos resolvado perfectamente degradado que no vale para nada pues busco hacer un difuminado así como la pincelada además es que así poco más pintura porque así voy diciendo por aquí voy a aclarar un poco más y entonces pongo un poquito más de pintura por aquí y me gusta un poco hacerlo en este plan y a ver sacándole poco a poco por donde considere que necesita un poco pues así que luego si ya trabajen un poco más en esa zona y tal porque creo que que la sombra la puedo hacer un poco más más cálida vale así voy trabajando este tono un poquito sí voy a dar un tono más marrón pero no quiero tampoco pasarme mucho porque luego si no me va a quedar muy sosto entonces bueno la foto me sirve un poco para guiarme pero no quiero limitarme solamente a lo que a lo mejor puedo estar viendo en la foto porque además a veces en la foto pasa como como pasa en la vida real que los ojos te engañan que los ojos te engañan incluso aunque sea una foto en una foto te engañan menos vale porque es más difícil que te engañe pero también te puede engañar un poco entonces nos vamos a meter ahora en el rollo en la teoría del color y todo eso que ya estoy aburrida que ya estoy aburrida de contar eso en las clases así que ahora vamos a lo interesante y bueno si os parece bien así mientras pinto y tal pues había pensado en contaros algunas cositas de de mi historia como pintura de de anécdotas lo pensé otro día digo digo nunca os cuento así como cosas de está guay ¿no? compartir de los sacar del baúl de los recuerdos hay experiencias los inicios todas estas cosas ¿no? y y la verdad es que bueno yo pintar tiempo pintando pues yo digo toda la vida porque no recuerdo haber empezado en un momento yo a ver si cuando era muy pequeña evidentemente usaba lápices de colores ¿no? de ceras este tipo de cosas y además me podías dejar en cualquier o sea iba a suelecer a mi marido también iba a casa de de mis abuelas o lo que sea y allí pues sacaba yo mis lápices llevaba todo mi arsenal mis lápices mis cositas después de comer en unas navidades en un algo y ala a pintar tan feliz oye en cuanto te descuidabas ya había sacado yo todo mi cacharrerío y estaba súper preparada para pintar y además es que no necesitaba tampoco mucho o sea yo con cualquier cosa me llevaba cuatro lápices unos papeles tal y si no con cualquier lápiz y cualquier cosa yo estaba súper entretenida y y a darle bueno y mis padres de pequeña me he comprado un montón de cosas de estas de para pintar que bueno seguramente muchos también habéis tenido estas cosas pero me estoy acordando que había tenía una cosa que era un como un proyector se supone cuando era muy pequeñita que ponías una imagen arriba como si fuera una diapositiva o algo así y entonces eso te lo proyectaba como los proyectores que hay cuando revelas las fotos no sé si que eso también es otra de mis de mis aficiones que ahora menos pero la foto me ha flipado siempre y me encanta siempre una cámara de fotos y y he hecho mucha foto analógica y tal y bueno el caso es que ponías la diapositiva arriba y con la imagen con el dibujito de lo que fuera no sé lo que sería ya no me acuerdo y te proyectaba abajo y entonces tú pues cogías tu folio lo ponías ahí y calcabas el dibujito ¿sabes? estaba muy curioso era muy gracioso ese invento la verdad y y bueno y en su momento a mí mismo me parecía una cosa súper origina ahora ya hay de todo pero antes estaba menos visto lo creo y antaño ya en el año de Kitty 2 ¿sabéis? que es cuando yo era pequeña hace muchos milenios pues no sé me parecía muy muy original y además era bastante pequeño y también tenía una cosa que la sigo viendo y me gusta mucho para los niños que son unas como si fueran unas plantillas de plástico son unos plásticos que tienen por dentro dibujos de siluetas y entonces pues tú cuando eres peque estás súper entretenido porque tú coges eso y te pones a pintar coges eso te pones un papel pintas la silueta donde quieras ¿vale? donde donde a ti te venga bien pintas ahí una silueta de pues ahí tú por ejemplo eran como un niño una niña pero eran como el icono este de los baños ¿vale? o sea una cosa súper básica como un niño una niña el monigote ¿no? un típico y y eso pues tú luego por dentro pues ya te dedicabas a colorearlo o sea en realidad está guay porque estimulas la imaginación ¿no? tienes ahí como una base y luego tú ya lo interpretas un poco como te apetezca y también me parecía me gustaba mucho pintaron eso y pintaba el mismo pues de muchas maneras ¿no? y y pintaba mucho de pequeña dibujaba y así andaba todo el día con estas cosas en el colegio también me encantaba hacer en los trabajos pues ponerle ilustraciones y de ilustrarlos ¿no? ponerle siempre sus dibujitos sus cosas y y me acuerdo que hice una vez una cosa muy chula pero es que no sé ya la tirarían o algo no sé dónde fue para aquello que cuando era pequeño hice en el colegio ¿sabéis que a mí pues me encantan los animales que me especializan en ilustración científica? pues ya de pequeña me encantaba la biología y ya hice un cuadro súper chulo así con ya no me acuerdo si era las familias de un hábitat o si era la clasificación yo creo que era la clasificación de los animales ¿no? los cinco grupos familia o sea uy estoy como una regadera los mamíferos aves reptiles anfibios y peces y estaban así como distribuidos y entonces en cada familia pues había dibujado diferentes animales un lobito una rana yo qué sé y y me pareció muy chulo pues todas esas cosas ya desde pequeña andaba yo así ¿vale? o sea es que ya ves cómo andaba luego llegó un momento que no sabía qué hacer que no sabía qué estudiar ¿te lo crees? pues júntelo porque pasó y no sé muy bien por qué porque mirando para atrás digo pero bueno vamos a ver si lo tenía todo súper claro en la vida ¿cómo puede ser? pues puede ser puede ser pero pero eso es que yo no recuerdo haber dicho un día voy a pintar porque siempre estaba pintando en realidad ¿sabéis? me encantaba me encantaba antes ahora evidentemente no ahora ya no me encanta ahora vamos me apasiona así que un poco así un resumen de cosas divertidas que hace cuando la pequeña porque luego también claro pues luego cuando crecí un poquito como mi padre pintaba y pintaba el óleo pues ¿qué os pensáis? para allá que fui yo yo también a pintar con mis óleos y nos poníamos los dos juntos ya que ya es la cocina en mi casa porque me voy a dejar así esta lo vamos a intentar que quede un poquito desdibujada porque si no va a quedar un poco raro yo creo ¿vale? pero bueno soy muy de rastregar como además es madera súper dura pues ningún problema yo es que con un lienzo ya no podría pintar porque es muy blandito para mí para mí y para mí mi pincelada y mi rastreón y yo ya voy pues eso me gusta hacer así y todo esto pues no lo puedes hacer bien con con un lienzo pues te lo cargas un poco yo creo entonces a ver lo bueno también del retardador este es que yo por algunos sitios a lo mejor ahora puedo coger y difundir así un poquito eso ahí lo tengo que esto aquí hay que ver este blanco de aquí y destacar bien esa cara pero bueno como no lo quiero no lo quiero definir mucho esto luego defino bien lo que es la cara me he metido un poco por ahí pero va no pasa nada me parece que le voy a dar un poquito al fondo a ver a ver es que el tierra va bien porque en realidad este término tiene un pelaje es un poco más ranancio que a ver un tono cálido no es que le vaya mal de fondo pero claro destaca y me gustaría que destacara un poquitín más la verdad entonces entonces voy a a darle un poco de fondo vale y bueno os estaba contando mis anécdotas de mi vida infantil que bueno porque digo no sé a lo mejor os gusta y recordáis también vosotras vuestra infancia ahora cuando erais pequeñas y pintabais si no que hacíais os acordáis ya no sé para uno por lo menos yo no sé para uno mucho a pensar en lo que habíamos hecho en nuestra vida cuando éramos pequeñas y todo lo que jugabas lo que pintabas que hacías que te gustaba si se corresponde esto lo hemos visto alguna vez en alguna charlita que hemos hecho sobre propósito y todo eso bueno en mi canal tenéis cosas que hablamos de estos temas por si os apetece reflexionar sobre el propósito de tu vida ¿no? qué quieres hacer y todo eso y a veces esta voy a decir es coherente mi vida de adulta con los sueños que yo tenía de pequeña en realidad yo me di cuenta que al final en ningún momento de la adolescencia que no sabía que hacer y luego cuando al final he acabado haciendo lo que acababa haciendo digo joli pues es que es lo mismo que hacía de pequeña de verdad o sea es que al final le acabo de decir al monte ¿no? que se dice y he acabado haciendo pues lo que me gustaba pintar animales básicamente o sea vamos a ver lo que más me gustaba es pintar animales y es lo que básicamente hago de mayor o sea que y bueno siempre me han gustado un mogollón los animales no hay más que verme y a mis gatitas adoptadas en otro vídeo os cuento las historias de mis gatas ¿vale? hoy no otro día así tengo pa tengo anécdotas para todos los días no hombre porque si no me voy a ir mucho de temas y voy a hacer aquí un gazpacho y y bueno y eso yo cuando era pequeña entonces pues mi padre y yo nos poníamos ahí a pintar mano a mano y la verdad es que yo pintaba con olio cuando era pequeña y empecé a pintar con olio y y bueno y pintaba cada cosa que yo que sé que te da de ton pero bueno ahora de mayor he visto como pintan los niños con olio y pues sí pues así pues como más o menos pintan todos los niños cuando pintan con olio es el estilo que sale ¿no? y y la verdad me gustaba un montón pero bueno luego ya más mayor en la universidad en vez de olio pues empecé a usar acrílico pero estuve pintando con olio mucho tiempo incluso pintaba hasta en hasta en cartones y cosas así para hacer como cositas pequeñas polivas y cosas de esas y lo hacía también con cuando le oye no creas bueno chicas y perdonad que se me ha quedado la cámara sin batería y se me ha ido a cambiar pero bueno que voy a ir cerrando por hoy ¿vale? porque ya voy a coger un poco y voy a estar un rato con mi niña que bueno está su papá con ella pero voy a estar un poquito yo también con ella jugar todo eso y nada que lo que os digo que le voy a dar el fondo a esto y así el vídeo no se hace demasiado largo porque algunos me quedan muy largos y si estás mucho rato pintando igual te mola pero si los hago así cortos pues los puedes ver más fácil y si de repente estás en tu estudio pintando o estás haciendo algo quieres verte varios seguidos pues nada te ves un montón seguidos y punto tampoco tampoco pasa nada porque estén así troceaditos nada si te ha gustado déjame tu like porfis no olvides suscribirte si quieres seguir viendo estos vídeos en los que pintamos juntas y tal y además sabes que tengo en el canal entrevistas a otras mujeres artistas y este canal va muy enfocado pues eso a que nos inspiremos ¿no? y también te dejo de vez en cuando algún consejo no sé echa un ojo y no te olvides dejarme en los comentarios que te parece este proceso si te está gustando si te parece que lo estoy arreglando o empeorando y si te has acordado de alguna anécdota de tu infancia así que nos vemos en el próximo vídeo y muchos besitos chao